Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara, en Nicaragua hay amor, amor, amor. En el departamento de Huaco se llevó a cabo la inauguración del nuevo puente Teustepe. Gracias al buen gobierno de nuestro presidente Daniel y de nuestra vicepresidenta Rosario, entregamos este formidable puente Teustepe de 92 metros de longitud, de concreto reforzado, sólido, construido con el propósito de soportar las crecidas más grandes del caudal del río Malacatoya y funcionar aún en las condiciones más difíciles. Realmente es una gran obra de progreso que brinda seguridad y tranquilidad a los habitantes de Huaco, Teustepe, San José de los Remates y sus comunidades. Esto es posible gracias a un buen gobierno y gracias a la articulación de trabajo entre nuestras instituciones, en este caso el MTI y los gobiernos locales. Todo gracias a nuestro buen gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias al compañero Daniel, a la compañera Rosario, gracias por estas grandes obras que nos ha regalado al pueblo de Teustepe, a Nicaragua entera. Gracias población, seguiremos cosechando victorias aquí siempre votando. ¿En qué casilla? Estamos viviendo tiempos de victoria, tiempos de paz y prosperidad con este proyecto de gran impacto. No solo están siendo beneficiados los sandinistas, estamos siendo beneficiados todos los teustepeños, todos los chepeños, toda la gente que a diario pasa, sale del pueblo a otros lugares a vender, a trabajar. Por eso tenemos que estar contentos y agradecidos con el Frente Sandinista, que es el único gobierno que se ha preocupado por todos. Pobladores de Teustepe celebraron la inauguración del puente e instan a votar este 6 de noviembre en la casilla 2. Antes el puente, cuando el río se llenaba, el puente se lo llevó dos veces, y entonces quedaba la gente al otro lado, este lado. Pero ahora es un gran beneficio tener este puente, que hicieron un nuevo aquí en este lugar, un puente que es para mucho tiempo. Bueno, que no nos quedemos en casa, que salgamos a votar por la alcaldesa. Aquí tenemos Teustepe, que es la alcaldesa por la casilla 2, porque es la única que nos ha dado buenos beneficios en el país de Nicaragua. Era un sueño para Teustepe este puente, porque dos huracanes este puente se lo derribaron. Y gracias a Dios hoy se hizo sueño realidad. Salgan a votar, para que hayan proyectos más que este, mejor que este, pues. Y que votemos en la casilla 2. Estamos todos agradecidos en este pueblo de Teustepe, con el comandante y con la revolución. Y vamos adelante siempre. El llamado a que salgamos todos los andinistas a votar en la casilla número 2, porque es el del progreso y el del porvenir adelante. Era un sueño, pero hoy es realidad. Gracias a Dios y a nuestro comandante, nuestra primera dama, nuestra compañera Rosario Murillo. Votemos este 6 de noviembre en la casilla 2. Por su parte, el titular del MTI hizo un llamado a la población. Hacer un llamado a votar en la casilla 2, este próximo 6 de noviembre. A votar por el pueblo alcalde. A votar por los candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente, comandante Daniel Ortega! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo! ¡Viva! ¡Viva Teustepe! ¡Viva! ¡Viva Huaco! Con este nuevo viaducto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza una transitabilidad estable y segura. Con imágenes de Alexandra Ramos y Víctor Cajina, les informó Caterin Jarquín. ¡Viva! Apúntate a la dos con el frente, apúntate a la dos siempre con el frente, apúntate a la dos siempre con el frente. ¡Apúntate a la dos siempre con el frente!